Esta canción es para ustedes, para todos los parranderos, para todos los parranderos ¡Que dice! ¡Que viva Juan de Acosta! ¡Y todos sus alrededores! Ay, mira mi vida, que mañana tan serena, que mañana tan lluviosa, que me dan ganas de llorar Y confundido con el canto de las aves, confundido en su presencia y su figura inelical ¡Ya pa' qué! Ay, mira, ay, mira Esa mañanita de invierno me enguallaba, me recuerda, ay, me recuerda a mi niñez Esos tiempos, más nunca los vuelvo a ver Ahí damos un besito Ahí damos un besito Te lo pido mi amor Yo me quedo con mi gente, yo me quedo con mi gente, yo me quedo con mi gente Vamos a ver, parece que nos lo ganamos Ahí damos un besito Oiga El empleo de ustedes está peligrando Me los puedo llevar toditos de coristas pa'l valle ¿Se van conmigo pa'l valle? Le damos una oportunidad Otra oportunidad Ahí damos un besito Te lo pido mi amor Yo me quedo con mi gente, yo me quedo con mi gente Ahí damos un besito Ahí damos un besito Ahí damos un besito Ahí para que estemos Para que estemos Para que estemos tú y yo Para que estemos tú y yo ¡Que vivan las mujeres toditas, toditas! ¡Para el doctor Jairo Cavallo! ¡Es parte de Carlos Rueda! ¡Oiga, oiga, 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 oiga! Ahí le mandamos como eres mío con todo el cariño del mundo Bajo el rocío de la mañana me divierto El verano ya se ha ido Pero el invierno ya volvió De igual manera Yo me siento satisfecho Al sentirme al lado tuyo ¡Qué alegre me siento yo! Dios me lo bendiga todos los muchachos ¡Ay, dame un besito! ¡Dame un besito! ¡Ay, dame un besito! Ay, para que sepa, para que sepa, para que sepa Ay, para que sepa como un hombre cuando se enamora Con el alma le entrega el cariño a una mujer Ey, 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 pasa Ahí le mandamos con todo el sentimiento A mi compadre Marlon Molina ¡El papá de los martinitas! ¡Pero, dulce, tan sábado, tan lambón, marica! ¡Ala, ala, ala! ¡Ala, ala, ala! ¡Ala, ala! Yo vi por ahí que estaban vendiendo espuma ¿Dónde está la señora? Estaban vendiendo espuma por ahí ¿Dónde está? Para comprársela ¿Dónde? ¿Se fue? Espuma Bueno, que se formen los carnavales ¡Sí! 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 ¡Ay, cantinero sirve el trago! ¡Que me voy a por allá! ¡Que me dejo un trago de whisky! ¡Que me dejo un trago de rom! ¡Que me dejo una cerveza! ¡Que me dejo una gachosa! ¡Que me dejo una gachosa! ¡Ay, que me deja! ¡Ay, que me dej! Quédale, ¿y tú qué vas a tomar? ¡Ay, voy a ver mi color! ¡Voy a ver mi color! ¡Voy a ver mi color! ¡Dónde están las mujeres! ¡Y tú de puta arriba! ¡Arriba! 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 ¡Ay, Cantinero Silvento! ¡Cantinero Silventrago! ¡Que me voy a emborrachar! ¡Que me voy a emborrachar! ¡Cantinero Silvento! ¡Cantinero Silventrago! Que me voy a borrachar, que me voy a borrachar ¿Y tú qué vas a tomar? Que me dejo un trago de whisky, que me dejo un trago de ron Que me dejo una cerveza, que me dejo una gaseosa Que me dejo un nabo ardiente Que me dejo, que me dejo, que me dejo ¿Y tú qué vas a tomar? ¿Qué vas a tomar usted? Oye, me tomó... ¿Espuma? No, una cerveza, una cerveza ¿Qué hora hay? Aquí en la una ¿Y quién es plata para comprar la cerveza? No hay plata pero eso no brinda esta gente o no ¡Ay voy a borrar mi color! ¡Ay voy a borrar mi color! ¡Ay voy a borrar mi color! Mi gente, mañana, mañana... Mañana quiero contarles a toda Colombia Que esta noche en Juan de Acosta hicimos la mamá de la fiesta Pero eso quiero que quede grabado en un video El que están grabando desde allá, desde allá, desde allá Pero necesito para eso que todo el mundo saque los sombreros, los ponchos, los celulares, las botellas, la manito arriba Para que quede registrado en este momento Así que todo el mundo haciendo locura a la una, a las dos Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Gracias, mi gente Me están diciendo aquí Que hay gente que no pudo salir en el video Que si ustedes pueden repetir el pase Para que ellos salgan en el video mañana A la una, a dos Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Mi gente siguen contando conmigo Que yo también quiero seguir contando con ustedes Los quiero mucho Diego Daza los despide Los quiero mucho, chao ¡Suscríbete al canal!